¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente el recibo por arrendamiento de un local comercial. Para registrarlo, nos vamos aquí a comprobantes, comprobante estándar con conversión, numeración automática, le vamos a decir que sí y vamos a registrar en el subdiario 31. La fecha del comprobante, antes de registrar aquí, es preciso realizar una breve explicación, indicando lo siguiente. Vamos a usarlo ahí y decimos lo siguiente. Como punto número uno, vamos a indicar si es que este alquiler proviene de una persona natural o proviene de una persona jurídica. Si es que proviene de una persona natural, entonces la persona natural o arrendador o dueño tiene que emitir el formulario, ya sea físico o virtual, número 1683. Y aparte de ello, lógicamente, tiene que realizar su declaración y su pago mensual del impuesto a la renta de primera categoría. Y también realizar su declaración anual del impuesto a la renta de primera categoría. Como persona jurídica, sabemos que las personas jurídicas son las empresas y estas empresas realizan netamente actividad de tercera categoría. Por lo tanto, si es que el arrendador es una persona jurídica o una empresa, tiene que emitir factura por el alquiler de ese local. bien, entonces, adicional a ello, ya sea persona natural o persona jurídica, se tiene que realizar un contrato que es de naturaleza civil, lógicamente, y ese contrato se realiza entre el arrendador o dueño y el arrendatario o inquilino. Este contrato, una vez que se realiza, es firmado por las partes en mutuo acuerdo, tiene que ser legalizado notarialmente, es decir, tiene que ir a un notario público. ¿Y por qué tiene que ser legalizado notarialmente? Con el objetivo de dar fe con fecha cierta, lógicamente, desde qué periodo se inicia el alquiler o el arrendamiento de ese local comercial. Por lo tanto, tenemos una fecha cierta para poder deducir esos gastos como gastos deducibles para la renta de tercera categoría. Bien, como punto número 2 tenemos la fecha de inicio. ¿Inicio de qué? Inicio que se va a dar al uso o se va a habitar ese local comercial. ¿Desde qué fecha vamos a iniciar a utilizar ese local comercial? Y aquí ocurre lo siguiente. En esta fecha inicial ocurre en muchos casos que existe una garantía una garantía de alquiler y esta garantía de alquiler como su nombre lo indica garantía otorga al arrendador o al dueño del local que al término de este contrato su local esté en perfectas condiciones. Es decir, tal y como lo entregó llega el término o fin del contrato y este local debe estar en las mismas condiciones. Si es que no está en las mismas condiciones ha sufrido algún desperfecto entonces el arrendador puede ejecutar esta garantía y con esa garantía puede reparar los daños ocasionados al inmueble. Ese es el objetivo de esta garantía. Si es que el local al término del contrato no ha pasado absolutamente nada se entrega en las mismas condiciones entonces el arrendador está en la obligación de devolver al arrendatario o al inquilino el importe que corresponde a esa garantía por el alquiler. Bien, y adicional a ello como se trata de un gasto al inicio vamos a suponer que aquí es el 01 de mayo 0105 se da inicio a este contrato por lo tanto hemos pagado durante un mes hasta fecha 31 de mayo o 3105 por lo tanto indicamos lo siguiente el día 1 de mayo se realiza el pago se realiza el pago también se realiza la provisión y a partir de esta fecha nosotros tenemos derechos derechos de qué derechos de hacer uso de ese bien hacer uso de ese local comercial por lo tanto aquí vamos a reconocer como registro contable una cuenta 18 porque tenemos derecho de utilizar ese local durante cierto periodo de tiempo por el pago que hemos realizado y al 31 vemos que ya pasó cierto periodo de tiempo por lo tanto lo que teníamos al inicio los derechos finalmente esos derechos se han convertido en un gasto por lo tanto podemos utilizar una cuenta 63 contra una cuenta 18 porque ya se convirtió en un gasto bien eso es lo que vamos a hacer aquí entonces para realizar esta explicación vamos a registrar contablemente en el conga bien vamos a indicar la fecha el 0205 2022 en moneda nacional alquiler de local comercial mayo 2022 y aquí como les indicaba vamos a registrar primero los derechos que tenemos para usar ese local comercial durante cierto periodo de tiempo y la cuenta que vamos a utilizar en la 18 3 siempre nos ayudamos si estamos en el conga con shift en todo caso revisando nuestro plan contable general empresarial aquí está alquiler pagado por anticipado el anexo en este caso ingresamos el RUC o DNI del arrendatario o del dueño o del propietario ingresamos va a ser una cuenta que está en el debe por el importe de 920 por cada mes R.A. en tipo de documento recibo por arrendamiento que corresponde al mes de mayo la glosa bien y si es que tenemos el tema de la garantía ya les indicaba cuál es la finalidad ya les indicaba cuál es la finalidad de esa garantía podemos utilizarlo la cuenta 1643 porque en el futuro lo vamos a solicitar la devolución y aquí podemos registrarlo al inicio del contrato lógicamente garantía por alquiler de oficina está en la cuenta de activos porque si es que el local se entrega en las mismas condiciones al término del contrato tenemos el derecho de solicitar la devolución al arrendador bien por eso se utiliza esta cuenta 1643 por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a registrar la cuenta del pasivo o la obligación de pago la cuenta 469 aquí tenemos otras cuentas por pagar diversas ingresamos nuevamente el DNI o RUC del arrendador y esto va en el AV y ya tenemos nuestro primer registro contable por el derecho a utilizar este local comercial durante el mes o durante cierto periodo de tiempo finalizamos ahora vamos a realizar el pago para este pago tenemos que ver los movimientos bancarios si es que estos ya han sido registrados previamente en el CONCAR lo podemos aquí en comprobante lo podemos conciliar comprobante estándar con conversión si no es tal le damos a numeración automática así y registramos el subdiario 22 en este caso ya ha sido registrado previamente vamos subdiario 22 05 que corresponde al mes con Shift F1 lo buscamos y aquí está los pagos que han sido cargados previamente de forma masiva el alquiler del local comercial simplemente elijo la opción y modificamos aquí la cuenta correspondiente al M para modificar 46 9 aquí está por pagar diversas ingresamos el documento correspondiente RA y con Shift F1 buscamos aquí está y hemos realizado el pago como puedes ver contablemente sale dinero por eso la cuenta 10 está en el haber y la obligación se anula finalizamos el comprobante y hasta ahí hemos realizado el pago ahora vamos a suponer que ya pasó el mes estamos en el 31 de diciembre por lo tanto corresponde enviar al gasto lo que ya se ha consumido por el alquiler del local comercial nos vamos aquí a comprobantes estándar con conversión y vamos a utilizar el subdiario 31 y 3105 del 22 moneda nacional gasto por alquiler de local que corresponde al mes de mayo tipo de cambio vamos a dejarlo con V y ahora si vamos a registrar contablemente las cuentas que corresponde al gasto y la cuenta de gasto en este caso está representado por el elemento 6 específicamente por la 6 3 5 con shift f1 nos ayudamos y aquí está alquiler de edificaciones centro de costos indicaba que es local comercial por lo tanto el centro de costos va a ser para ventas va en el debe 920 recibo por arrendamiento bien al inicio habíamos registrado contablemente con la cuenta 18 a la 46 por lo tanto una vez que se ha consumido ya la cuenta 18 deja de ser un derecho por lo tanto estaba en el debe y ahora lo vamos a ingresar en el haber la cuenta 18 31 aquí está pasamos al haber 920 y ya lo tenemos ahí finalizamos y ahora sí vamos a generar nuestro reporte para ver en el balance de comprobación o en la hoja de trabajo cómo se está comportando estos movimientos vamos aquí a reportes libros y registros libro de inventarios y balances y aquí generamos el formato 3.17 balance de comprobación o conocido también como la hoja de trabajo el mes correspondiente 05 vamos a visualizarlo en pantalla aquí lo tenemos vamos a la cuenta 18 alquileres pagados por anticipado aquí lo tenemos primero en el debe 920 como un derecho que se inició el día 1 de mayo y posteriormente realizamos la cancelación el día 31 de mayo de esa forma al cierre del 31 de mayo vemos que no existe ningún derecho para utilizar el local comercial en cuanto a la cuenta 46.9 otras cuentas por pagar diversas también vemos que al inicio estaba en el haber como una obligación posteriormente en el debe porque ya se realizó el pago y finalmente como saldo 0 y podemos apreciar adicional a ello el alquiler de las edificaciones que se han convertido en gasto por el importe de 920 muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video cualquier consulta no duden en escribirnos en la caja de comentarios así mismo si te gustó el video apóyanos con un pulgar arriba te invito también a suscribirte al canal a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!